La gira que encabezó Pro Europa, también por los Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri, llega este mediodía a la provincia de Jujuy en el marco de los diferentes actos por los 200 años del Bicentenario de la Independencia Nacional. Allí decíamos, el presidente Macri continuará luego, claro, con su actividad en Tucumán, pero lo concreto, que el eje de su mensaje en ambas provincias, tanto en Jujuy como en Tucumán, será buscar la unidad de los argentinos como motor del desarrollo para los próximos 100 años, para luchar contra la pobreza que dejaron los últimos 200 años. Por la noche, encabezará la vigilia del Bicentenario en Humahuaca, al pie del Monumento de la Independencia. Por la noche, el presidente argentino partirá rumbo a San Miguel de Tucumán, donde mañana participará del Tedeum en la Catedral Provincial y encabezará los actos centrales en la Casa Histórica y un gran desfile cívico-militar. Con los 24 gobernadores, Macri firmará el acta del Bicentenario por los próximos 100 años del diálogo y la convivencia. También hacemos mención a la unión, a la paz y a la libertad, parte de la actividad que el presidente Macri comenzará a desarrollar en horas del medio día en la provincia de Jujuy. Luego, por la noche, viaja ya a la provincia de Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!